Me voy a la calle, me voy a Belville con nuestro compañero Federico Calma. Fede, querido, ¿cómo andás? Buen día. ¿Celo, me escuchás ahora? Ahora te escucho. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todos. Bueno, estamos en un lugar emblemático de la ciudad de Belville, teniendo en cuenta la importancia de la obra que comenzó hace un mes, exactamente, aquí en lo que es el sector noreste de la ciudad de Belville. Estoy acompañado por el legislador provincial, Abraham Galo. Nos encontramos aquí porque hoy justo comienza lo que va a ser esta obra del puente este de la ciudad de Belville. Está comenzando, no sabemos si esta tarde o a última hora de hoy, ya la parte del hormigonado. Todo el movimiento de tierra que se ha dado para este puente ha comenzado hace un mes, se han abierto las calles, se han hecho todas las excavaciones correspondientes para una obra de estas características. Este va a ser un puente carretero que va a lograr, sin cumbalar, a la ciudad de Belville. Es un viejo anhelo que la municipalidad había gestionado a nivel nacional y no se daba, y pasaban los años, pasaban los años. Bueno, hubo un compromiso del entonces gobernador Schiaretti el año pasado de decir, bueno, esa obra no se pudo concretar, la va a encarar la provincia. Realmente, uno por allí como vecino, no creía que iba a ser tan rápido, pero bueno, ya la obra está en construcción. Te está escuchando, Chelo, Abraham Galo desde Belville, y está unos minutitos nada más porque se tiene que ir a lo que es la reunión de la comunidad regional que hoy se hace en Canal. Todos los lunes, el primer lunes de cada mes se hace la reunión de la comunidad regional. ¿Cómo te va, Abraham? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Sí, la verdad es un placer poder venir y ver el avance de esta obra, con la traza ya liberada, con las excavaciones pertinentes, ya pensando en el hormigonado. Y esta es una obra que va a venir a cerrar el anillo de circunvalación de la ciudad de Belville, una obra muy importante porque con esto permitimos mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito en la ciudad. Y también queremos ser claros en esto, cuando en un contexto nacional de mucha incertidumbre, de mucha preocupación, poder ver que el gobierno de la provincia de Córdoba avanza en el desarrollo de las obras, como dice nuestro gobernador Martín Yarriora, que Córdoba no se detiene, continuando algunas obras ya proyectadas por el exgobernador Juan Esquiaretti, para nosotros es una alegría, y ver con la celeridad que se hace, con la firmeza que se está llevando adelante la obra, con la prolijidad. Y esto realmente es un avance importantísimo, no solo para Belville, sino para todo el departamento de Unión y todos los vecinos de la región que transitan por la ciudad, en este caso van a hacerlo a través de la avenida de circunvalación. Chelo, te está escuchando, Abraham. Abraham, ¿cómo estás? Chelo Menonite, saludos, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Chelo? Buen día. Buen día. Estas reuniones que ustedes hacen a nivel de comunidad regional, ¿qué temas tratan puntualmente pensando en la problemática que hoy tienen económicamente, por lo que ha planteado el propio Milay, digamos, esperaban en la zona un guiño por parte del gobierno nacional con el tema de retención y ahora se les ha aumentado todo. ¿Cuáles son las preocupaciones hoy por hoy de la comunidad? Y las preocupaciones de los integrantes las estamos viendo todos los días, de hecho venimos trabajando recién en el auto mientras veníamos para acá, es la caída de la coparticipación. En puntaje más o menos aproximadamente un 8, un 9, hasta un 12% ha caído la coparticipación y para los municipios chicos eso es realmente preocupante. Más allá de eso, nosotros en la reunión de la comunidad regional abordamos diferentes temáticas. En este caso, puntual el de hoy, vamos a abordar la bajada y la extensión de la universidad provincial al interior de la provincia de Córdoba, vamos a abordar también los créditos que lanza el gobernador para los municipios para la compra de maquinaria y herramientas para poder mejorar la prestación de servicios en diferentes puntos de la provincia. También vamos a tener la presencia del secretario de recursos tributarios de la provincia para unificar el cobro impositivo con todos los municipios del Departamento de Unión. Vamos a abordar también alguna temática ambiental relacionada con el vertedero regional porque el Departamento de Unión y Marcos Juárez en conjunto están trabajando en un vertedero regional, algo muy importante para trabajar y para abordar y creo que va a ser el proyecto más grande de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, la temática es diversa y es una de las comunidades más organizadas que viene trabajando hace muchos años de manera sostenida, con responsabilidad, con compromiso y de tal manera que venimos trabajando de esa forma que podamos llevar adelante, por ejemplo, reparaciones de algunas escuelas. En el caso de Darío estamos reparando unas escuelas que el gobernador Martín Yardón nos giró 50 millones de pesos para el mejoramiento de una escuela que realmente estaba complicada y la comunidad regional está llevando adelante la ejecución y el control de esta obra. Por lo tanto, cuando las comunidades se organizan es mucho más fácil el trabajo. A ver, ¿qué se le dice al docente? Vamos a decir, estamos arreglando una escuela. O sea, vos sos representante de una zona y los docentes de esa zona están con la problemática que tienen todos los docentes hoy por hoy. Que no llegara a fin de mes, cobrar guita, cobrar sueldo de miseria. ¿Qué se le puede decir de qué llevás vos a la legislatura en representación de ellos o qué explicación se les puede dar de la situación? En primer lugar, repudiar la decisión del Gobierno Nacional de la quita del incentivo docente, algo que se ha elaborado a través de mucha lucha. Y en segundo lugar, anhelamos que se lleve adelante una mesa de diálogo y de consenso para mejorar los salarios, es real. Y nosotros y todos queremos que los docentes ganen más, son los que tienen adelante de su aula y cuidar a nuestros hijos. En un contexto difícil, vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios y que tengan alcance y con responsabilidad para que la provincia pueda afrontar estos compromisos. Y ojalá en la mesa de negociaciones se solucione cuanto antes. Abraham, muchísimas gracias. Ahí hace el cierre nuestro compañero Federico Caldas. Mira, yo te quiero mostrar, nos vamos a correr con Abraham, te voy a mostrar, porque habíamos mandado unas imágenes, lamentablemente no se podían reproducir, de lo que ha sido el movimiento de tierra y lo que está todo dispuesto para el día de hoy. Hoy está la empresa que va, la empresa Arínco, una empresa belvillense que va a estar a cargo de lo que proveer del hormigón para comenzar ya a llenar la base norte de este puente carretero que realmente va a ser muy, pero muy importante para la ciudad de Belville, teniendo en cuenta que cuando esté en funcionamiento este puente ya no hay excusa para que el tránsito pesado se meta de alguna manera en el casco urbano de la ciudad de Belville. Le pedimos disculpas a la desproligidad, pero bueno, queríamos mostrar lo que ha sido este movimiento de tierra. Y tan solo eso lleva solamente un mes. Un mes, recién quise entrar por el lugar donde entré el día viernes y no lo pude hacer porque ya está toda la parte del alambrado terminado que es la parte de la calle que ya se ha abierto y se han hecho las expropiaciones. Así que un avance de obra importante. Por supuesto, como belvillense contento porque va a traer una solución importante, va a sacar a los camiones que vienen del sur del departamento de forma inmediata o a la autopista o a la ruta nacional número 9 vieja rumbo hacia la ciudad de Rosario. Y ese es un poco el objetivo de esto. No, y está bueno porque también, como decías vos recién, el tema de la seguridad vial, ¿no? Es fundamentalmente fundamental para eso. Sin duda, sin duda. Fue de gran laburo como siempre. Les mando un abrazo, ¿eh? Gracias.